La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este miércoles el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica a Ninosca Brito Montero, imputada de haber enviado brownies con marihuana al campamento de las tres causales. Según el expediente preparado por el órgano persecutor, para cometer el hecho, Ninosca Brito Montero habría solicitado desde su teléfono celular los servicios de una empresa de delivery y envió una caja, la cual contenía el postre, dirigido a Sergia Galván, activista femenina. Y la imputada deberá cumplir con esas condiciones para poder salir. Y ella tiene 10 días para probar. Que se profundice en la investigación y además se sancione. Unas 12 personas resultaron intoxicadas al consumir este postre.